Me siento muy errado, que despierta de mi sueño, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño, que voy a hacer, si de verdad te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo. Y aunque estuviera demente, me olvido de ti. Dice que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco, y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco, que voy a hacer, si de verdad te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo. Yo sé que hay muchas mujeres, y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa, solo pienso en mi boleta. Mi corazón te ha escogido, y llorar no quiero verlo, ya el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo, que voy a hacer, si de verdad te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo.